Muy buenas noches. Voy a presentar la parte que me tocaba de esta sesión que se llevó a cabo hace un par de días, pero que desafortunadamente no grabé mi presentación. De alguna manera estuvo mejor porque ahora tengo la oportunidad de hacer una reseña más concreta, más sintética del tema que me tocó porque creo que me extendí mucho tiempo y ahora procuraré ser más concreto, pero con algunos datos que son interesantes referentes a la mirada. Es el tema que nos ocupa el día de hoy y más que la mirada, más exactamente los movimientos oculares. Porque como sabiamente ha dicho el doctor Vicente Guerrero, cuando nos referimos a la mirada damos por sentado que la persona está viendo y realmente lo que está uno explorando es la posición de los ojos. Por ejemplo, dice uno en un paciente en coma, dirige la mirada hacia la derecha o hacia la izquierda. Pues yo creo que hay una cierta equivocación o mucha equivocación en eso porque un paciente en coma, en un paciente en coma el paciente no está viendo. Entonces decir que está la mirada hacia la derecha o hacia la izquierda, pues es un error. Entonces, más bien, ¿cuál es la posición de los ojos? ¿Están los ojos en posición primaria o están desviados a la derecha o hacia la izquierda? ¿O es el movimiento conjugado de los ojos, no la mirada conjugada? Bueno, puede ser la exploración de la mirada si se está explorando la visión de la persona. Pero si no se está explorando la visión de la persona, sino el movimiento ocular, estamos hablando de dos cosas distintas. Entonces, muy buena el punto que señaló el doctor Vicente Guerrero, que va a señalar en las sesiones que ustedes vean. Bueno, aquí empiezo. Y déjenme darle una visión completa a esto. A ver, voy por acá. Bueno, los temas se subdividieron en el control cerebral de los movimientos oculares. Posteriormente, el doctor Guerrero va a hablar de los movimientos oculares relacionados con el tallo cerebral. El doctor Márquez va a hablar de la afectación extrínseca de los nervios craneales, es decir, de la afectación extraxial, lesiones que están por fuera del tallo cerebral, las condiciones anatómicas que deben de ser más o menos conocidas para hacer una correcta interpretación de los datos clínicos. Y posteriormente va a hablar el doctor Bernardo Goliaga con una plática interesantísima de imagen en relación a las alteraciones oculomotrices. Bueno, y aquí paso a la siguiente diapositiva. El misterio de la mirada, por ahí dicen que la mirada es la ventana del alma y también es un alma que, es una ventana que no solamente sirve para hacia afuera, para ver hacia afuera, sino también a ver hacia adentro. Y particularmente en condiciones neurológicas, en condiciones que se dan en diferentes afectaciones de la estructura cerebral, no solamente de la corteza cerebral, sino del tallo cerebral, o de las estructuras que están por fuera del tallo cerebral. Creo que quien domina este asunto de la neurología de los movimientos oculares, digamos que está dominando prácticamente la crema innata de la neurología, porque la afectación de los nervios oculares, de los músculos extraculares, nervios craneales, de la oculomotricidad, detalle cerebral y el cerebro, tiene muchos puntos de diferenciación entre una patología u otra, su ubicación. De tal manera que la mirada es muy importante en el diagnóstico topológico en las lesiones neurológicas. Y la expresión de la mirada también es muy interesante. Esta diapositiva la puse a propósito, porque también, como dije al principio, son el espejo del alma. Y aquí tenemos dos personas totalmente diferentes, con dos estilos totalmente distintos de juego de ajedrez y con una mirada completamente diferente. Aquí tenemos al campeón de ajedrez que derrotó al maestro Capablanca. Al final, después de haber librado muchas partidas con él, muchos encuentros por la corona mundial, y él siempre perdió, pero él finalmente le ganó al campeón Capablanca. Y la forma de ver revela también mucho su estilo de juego. Por aquí, por ejemplo, tenemos la mirada de Capablanca, que era una mirada transparente, una mirada lúcida, una mirada no tan aguda, pero una mirada de una persona inteligente. Y él jugaba partidas a la ciega hasta, tengo entendido que hasta 40 partidas a la ciega, y las 40 las ganaba en simultáneas. Alekin no se quedaba atrás, pero el estilo de juego era muy diferente. Mientras que el estilo de juego de Capablanca era muy bohemio, muy romántico, muy sintético, el estilo de juego del maestro Alekin era un juego muy agresivo. Y creo que la mirada refleja muy bien el estilo de juego. Paso aquí a la siguiente, también para ver otro aspecto de la mirada, que me pareció muy interesante. Cuando yo, cuando ya era escrito del instituto, pues yo visitaba con mucha regularidad a don Víctor Canetti, al maestro Canetti, y él era un fan del Toro Valenzuela. Sorprendido, me llamó mucho la atención que le gustara tanto el béisbol. De hecho, no sabía, no sabía del fútbol, pero él se apasionó del béisbol hasta que conoció a Valenzuela, al Toro Valenzuela. Y comentábamos de cuál sería el origen de un movimiento tan complejo que él dirigía al estalvateador, porque mandaba rolas muy, muy extrañas, con movimientos muy extraños del brazo, que hacían o creaban un efecto en la bola muy especial. Y yo le preguntaba, o juntos comentábamos, decíamos, no será posible que el Toro Valenzuela, en el momento de elevar los ojos hacia arriba, producía una activación frontal y una activación de la zona suplementaria motora muy intensa, que inducía ciertos programas de movimiento de los brazos, de la pierna y las piernas, y que le daba un efecto tan especial a la pelota o a la bola. Entonces, siempre nos llamó la atención esa, en el momento del lanzamiento, el movimiento ocular hacia arriba, de ambos ojos, simultáneo, que de alguna manera nos estaba diciendo el campo frontal, no solamente el campo frontal de la mirada se está activando de los dos lados, sino que se está activando también el área suplementaria del campo visor, que puede inducir un movimiento ocular. hacia arriba, ¿no? Por eso hay alguien que cuando piensa con intensidad está viendo con los ojos hacia arriba o bien está moviendo de manera alternativa la mirada. Creo que eso tiene que ver con la actividad mental y la actividad física. Bueno, sin mucho rol, pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos lo que clásicamente se ha descrito como la vía dorsal y la vía ventral del movimiento. Creo que son más bien concepciones un poco ya pasadas, pero no dejan de tener una cierta actualidad. Referirnos a la vía dorsal, nos referimos a la vía del donde. Esta es la vía dorsal. Y estamos hablando de que los lóbulos occipitales dirigen fibras o alguna activación a la zona dorsal parietal. Esta vía es responsable de detectar el posicionamiento de los objetos. Y aquí tenemos la vía ventral, que es una vía que se extiende a los lóbulos temporales. Y da o confiere otro tipo de información. Comienza su recorrido también en las áreas visuales. Aquí se están poniendo el área 18 y puede comparar los objetos conceptualmente, es decir, para determinar qué objeto se trata. Se acordarán que en el síndrome de Claufer-Busy, cuando se secciona el óvulo temporal bilateralmente, los primates con los que se hacían los experimentos, perdían o hacían una agnosia visual y no experimentaban ningún miedo cuando les ponían elementos muy nocivos, como presentarles serpientes o cosas que son tradicionalmente muy nocivas o que causan mucho miedo. El primate respondía sin miedo y se iba a agarrar objetos que normalmente no lo hubiera hecho en condiciones de normalidad por la agnosia visual. Entonces, tiene mucho que ver aquí esa influencia de la vía ventral. Por otra parte, hay otros procesos involucrados en la vía dorsal que dan lugar, por ejemplo, a que estas áreas estén relacionadas con el cálculo de la posición del objeto con respecto al observador. o sea, una idea del espacio donde se encuentra el objeto, a qué velocidad se mueve, a qué distancia se encuentra del observador. O sea, es una situación espacial lo que es muy preponderante en esta vía dorsal. Mientras que en la vía ventral, como había dicho, lo relacionado con reconocer un objeto, el cerebro va a necesitar varios procesos que terminen la forma, el color y la profundidad. O sea, las dos informaciones actúan en conjunto para dar una idea clara y precisa de los objetos que se están viendo en el espacio y cómo se están reconociendo respecto al color y la forma. Las dos vías son muy importantes. Esto es un esquema simplificado de cómo las vías oculomotrices afectan la posición de los ojos. La información inicial viene a través del nervio óptico, pasa por el quiasma. Del quiasma llegan fibras que van directamente al tectum y que tienen que ver con cierto movimiento reflejo de los ojos, pero también llegan a la corteza visual primaria y de la corteza primaria llegan a la secundaria que es el área 18 y de ahí al área 19 que es el área de interconexión con otras áreas, con otras zonas de la corteza y de ahí las fibras descienden al tectum a la puente y al centro de la mirada que se ubica aquí en el puente. Sí, centro de la mirada. Sí, aquí se dirigen a los pares craneales. Esta es una imagen simplificada para entrar ya directo en el tema. La fijación de la mirada, ¿de qué depende? Aquí puse a esta criatura tan hermosa viendo al patito y aquí quiero decirles todas las áreas que se activan cuando el bebé o cuando la persona está viendo un objeto, está fijando la mirada, es la participación de estas áreas no solamente de un hemisferio cerebral sino de los dos hemisferios cerebrales. Y aquí intervienen el campo parietal de la mirada, el campo frontal que estaría aquí, el área suplementaria motora y la corteza frontal lateral, dorsal. Entonces, estas son las estructuras que tienen que ver con la convergencia de la mirada. Entonces, cuando la criatura que está aquí atenta está activando todas estas áreas de la corteza cerebral que le están dando la percepción del patito y él tiene que estar haciendo la pregunta de qué significa lo que está viendo y está aprendiendo de manera muy activa. Bueno, aquí hay una doble forma de presentar una cosa muy interesante. Hay quienes aprendemos a ver los esquemas y nos resulta más sencillo aprender cómo se interlaboracionan las áreas cerebrales y así de esa manera entender el movimiento ocular. Esta sería la zona, el campo frontal de la mirada. La otra es el área suplementaria de la mirada y estoy recurriendo con esta al decir mirada más bien del movimiento conjugado de los ojos el área suplementaria y también tenemos la corteza frontal dorso lateral y estas tres estructuras en su conjunto cuando se producen movimientos volitivos generan activación del núcleo caudado y luego de ahí una activación de la porción reticular la sustancia negra y de allí van estímulos que terminan en el colículo superior algo que para mí es nuevo. Yo en los tiempos que estudié este tema no se hablaba de la influencia de los colíconos superiores en la mirada conjugada de los ojos y aquí miren cómo también no solamente el movimiento voluntario sino el movimiento producido por el movimiento de seguimiento de los ojos terminan en el colículo superior en los tubérculos cuadrigéminos superiores y estos todas estas influencias terminan en la formación reticular para mediana puntina y en los núcleos en el núcleo intersticial del fascículo longitudinal medial en el tallo cerebral y aquí tenemos también una vía de cómo llegan las fibras estas pasan por la G que no recuerdo qué es ahorita les digo me parece que es cerebelo es el núcleo del cerebelo y de ahí llegan al vermis dorsal y el núcleo del fastigial y de allí van a la formación reticular para mediana puntina y el núcleo intersticial del fascículo longitudinal medial entonces como ven la vía común final son estas dos estructuras que son muy importantes en el control del movimiento ocular del tallo cerebral esto es una manera muy esquemática de aprenderlo algunos tienen esa cualidad de poder aprender estos flujogramas y aquí pueden ver que me faltó recalcar la interacción que hay entre estas dos estructuras entre el campo frontal de la mirada y el campo parietal como vamos a ver posteriormente con la que sigue y aquí ponemos el otro que es la relación anatómica correlacionada con el esquema entonces aquí lo único que le falta es la corteza frontal dorsolateral que también influiría en el campo frontal de la mirada el campo frontal de la mirada está por delante de la de la de la cisura de Silvio perdón de la cisura del área motora vamos a decirlo así está aquí entonces está ligeramente por delante pero el área suplementaria motora está localizada en esta zona y el área suplementaria del campo del campo frontal de la mirada conjugada de los ojos está situada en el área parietal central entonces ahí termina una buena parte de los impulsos frontales y estos impulsos frontales también interactúan con el campo parietal de la mirada y todos en su conjunto pasan prácticamente a terminar donde está este la el núcleo el núcleo de la formación reticular para mediana pontina que es esta zona y también el este J perdón ¿dónde está? sí aquí está el núcleo el núcleo de la este de la formación reticular para mediana pontina está localizado aquí y vean como hay una confluencia de todos los elementos que terminan allí y también se relacionan aquí no está muy descrito con lo que corresponde al este al núcleo intersticial del fascículo longitudinal medial estas zonas tendrían que estar relacionadas no veo una flecha que estén dirigidas una con la otra pero yo aquí le agregaría una flecha en el doble sentido bueno aquí tenemos también la G corresponde a un núcleo localizado en el puente y del núcleo del puente van las fibras o van las conexiones también al cerebelo al vermis y al núcleo fastigial y del núcleo fastigial van nuevamente rumbo a la la formación perdón rumbo al núcleo intersticial del fascículo longitudinal medial aquí bueno esta es una forma de entender o tener una visión más anatómica mientras que la otra es más esquemática y tal vez sería un poquito más fácil de aprender para algunos de nosotros pero eso es lo que esos son los elementos anatómicos importantes para el movimiento coordinado de los ojos bueno por otra parte tenemos aquí la esquematización de las lesiones o los puntos clínicos que serían importantes lesión de ambos este aurículos superiores con la afectación de la formación del campo frontal de la mirada y de la este sí el campo frontal de la mirada pues daría lugar a generación defectuosa de las sacadas o una un retraso hipométrico moderado con un incremento de la potencia de las sacadas o sea aquí yo ya ven que uno tenía con alguna frecuencia el dogma de decir si tienen instagmus es una lesión del tallo cerebral una lesión del cerebelo o del puente pero yo creo que hay muchos factores que afectan el movimiento sacádico que corresponden a estructuras supratentoriales las áreas frontales de la mirada aquí están el área suplementaria de los ojos y aquí tenemos el área frontal de la mirada y la relación y la la corteza frontal al dorso lateral corresponderían a las zonas que tienen que ver con la mirada o perdón con el movimiento conjugado de los ojos y bueno las alteraciones que se ven aquí corresponden a una alteración de los movimientos sacádicos y antisacádicos inducidos visualmente alteraciones en el movimiento voluntario de la mirada y parecia de la mirada hacia el lado contra de la lesión la mirada ve hacia su lesión es clásicamente lo que muchos hemos aprendido en las lesiones de origen frontal digo aquí movimientos inducidos visualmente pues sí porque finalmente los movimientos son producidos por el área motora y la interacción de las áreas visuales que están por acá y del campo paretal de la mirada esas zonas al estimularse visualmente no producen los movimientos normales cuando están afectadas estas áreas entonces lo clásico en lesiones extensas tumorales hemorrágicas o por otro tipo de patologías vamos a ver la desviación clásica de la mirada conjugada hay una maniobra muy fina que es la maniobra del doctor Lozano prácticamente el padre de la neuro oftalmología en México es la maniobra de Lozano y esa la practicamos mucho nos enseñó mucho ella con nuestra rotación con él en el servicio de neurooftalmología del instituto que se ponía la mano así por ejemplo si el paciente se le pedía ve aquí al frente mi dedo y entonces el dedo se quedaba en la misma posición y entonces al retirar la mano había una corrección ocular porque los ojos estaban desviados ligeramente hacia la zona de la lesión para lesiones digamos finas lesiones apenas visibles y entonces se veía como el movimiento hacia un pequeño movimiento de corrección que permitía saber que había una lesión en el óvulo frontal entonces los ojos ven hacia su lesión por otra parte en las lesiones corticales posteriores vamos a ver otro tipo de fenómenos para hablar de zonas posteriores estamos hablando por supuesto del área 19 y este también del área primaria 17 y las áreas de asociación de 19 y 20 y de intercambio sensorial que están ubicadas en esta zona áreas 19 y 37 y aquí el campo parietal de la mirada y por otra parte también la corteza vestibular puede también producir problemas en el movimiento conjugal de los ojos entonces la normalidad de movimiento tanto sacádico como de seguimiento ante la estimulación en el campo amagrótico o sea hay afectación de los dos tipos de movimiento cuando se afecta un campo un hemicampo amagrótico o lesión o lesión de estas zonas área visual temporal escotoma de movimiento son movimientos disminuidos en el seguimiento y sacádicas dismétricas en todas direcciones en el campo contralateral estamos hablando de esta zona ya normalidad es en la percepción visual subjetiva vertical del lado de la lesión sensación de rotación durante el mistagno óptico cinético aquí diríamos que están afectadas la corteza vestibular entonces el complejo de síntomas de manifestaciones clínicas visuales y oculomotrices es muy variado muy complejo para interpretarlos así de manera minuciosa se tiene que tener una experiencia muy clara un concepto neuroanatómico muy preciso para decir que está afectado pero creo que puede uno tener una idea general si uno explora con cuidado los campos visuales el mistagno óptico cinético el movimiento voluntario y el movimiento de seguimiento de los ojos los movimientos de convergencia y ciertas exploraciones cognitivas que también nos pueden dar que podemos ver cómo se mueven los ojos para ver si hay alguna situación especial bueno aquí está la corteza parietal posterior las lesiones parietales posteriores especialmente derechas dan lugar a heminegligencia contralateral desviación de la mirada hacia el lado de la lesión y tanto alteraciones del movimiento de seguimiento y sacadas en el campo contralateral de la mirada aquí está el ejemplo donde están ubicadas estas lesiones con ese tipo de sintomatología heminegligencia o sea heminegligencia de la zona contralateral a la lesión la ignorancia hemispacial lado contralateral a la lesión o sea el el paciente pierde la noción del espacio por la afectación parietal acompañada de las alteraciones visuales ya comentadas y en los casos de demencia los trastornos de la oculomotricidad abarcan movimientos de seguimiento voluntarios o de comandos o sacádicos que pueden presentarse de forma indistinta o sea si estamos hablando que hay una participación de la mayor parte de la corteza cerebral pues vamos a tener una afectación muy difusa del movimiento ocular que afecta a todos los tipos de movimiento ocular el instamo voluntario una condición realmente muy rara que no es realmente un instamo voluntario sino un movimiento inducido por el propio paciente y este lo llegamos a ver o yo lo descubrí no lo descubrí sino el doctor escobar me lo enseñó con una paciente un estudiante que decía mira Gustavo ven te voy a enseñar algo y me muestra a una chica estudiante de la carrera de medicina que este tenía este tipo de movimientos es un movimiento pendular pero voluntario es un falso enistagmo después ya estuvimos revisando el tema y no era un instagmo verdadero sino un falso enistagmo cuando la paciente trataba de enfocar trataba de enfocar algo y empezaba a tener un movimiento pendular oscilatorio de ambos ojos de forma sincrónica pero sin que hubieran sido sacadas y bueno hasta aquí termino la plática aquí brindando en una celebración de la MEIN que le hicimos a nuestro querido maestro don David Lozano hace ya unos años y siempre con su mente tan lúcida y con sus clases magistrales que siempre nos dejó asombrados a todos hasta aquí llego les agradezco mucho su paciencia para verme muchas gracias